Yo le pido adiós, que el futuro no va a ser indiferente. Eso ya está, el que tiene que marcharse a vivir una cultura diferente. Yo le pido adiós, que el futuro no va a ser indiferente. Que es un mucho grande y pisa fuerte, toma la pura inocencia de la gente. Que es un mucho grande y pisa fuerte, toma la pura inocencia de la gente. Yo le pido adiós, que el futuro no va a ser indiferente. Yo le pido adiós, que el futuro no va a ser indiferente. Yo le pido adiós, que el justo no va a ser indiferente. Yo le pido adiós, que el futuro no va a ser indiferente. Todos, pues ya no venían niños a la prisión. Todos tenemos una misión dentro. Y es una maravilla encontrarla. Si no la has encontrado, búscala, está dentro de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!